Yo a la mañana he llorado, con flores de campo que me ha dado mi amado, de una limón de flores las flores, lo puse todas mis ilusiones, lo puse todas mis ilusiones, mis ilusiones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!